Un niño, yo creo que es algo impactante para la enfermera. Todavía no nos acostumbramos, nos podemos acostumbrar a ver morir a un adulto, pero lo que es un adolescente o un niño que apenas empieza a vivir. A mí me tocó ver morir a niños con cáncer, ver morir a niños que tenían que ser mordidos por un perro y darles la rabia, rabia, ¿verdad? A lo mejor de campo, niño que se picó con algún instrumento que tenía tétanos, son muertes muy feas, sí, muertes crueles que te parten el corazón y eso que significa que tú sufres, sufres a, ¿cómo le explicaré?, a la par del familiar, a la par de la madre, de los padres.